Hola amigos, sean bienvenidos a la guerra 9 y 10 de la temporada 46 Y en esta ocasión nos enfrentamos como primera guerra a New World Order Vaya que dolió esta guerra amigos, si luego lo van a ver al final Bueno, teníamos como primera pelea Eborimau, Camino 8 Me tocó llevar Arcángel, Nimrod y Wong Creo que sí, creo que esos fueron los luchadores Bueno, tenía maestreras suicidas activas, no me las quise cambiar porque realmente nada más tenía dos peleas con Arcángel Tuvimos muy buena suerte, sobre todo al inicio, vieron que en el segundo golpe fuerte ya teníamos 6 neurotoxinas A veces Arcángel puede ser demasiado boosted Y pues bueno, súper sencillo ese Eborimau Curamos ahora porque teníamos otra pelea contra el Furias Locas Y pues sí, tenía potenciador de regeneración activo Aunque estaba recibiendo bastante daño por las maestreras suicidas Esto se debe también porque creo que nada más tenía un punto en voluntad Pero dije realmente, mientras no me golpeen, no debería de tener problema alguno contra cualquiera que me pongan Bueno, entonces lo pasamos a la segunda vida Todavía seguía bugueado ese Nick Fury Todavía seguía recibiendo... Bueno, no purificaba las desventajas en la segunda vida Y sí, me llevé bastante daño en golpe, en defensa realmente Porque de por sí es un Nick Fury Creo que no estaba servido este Nick Fury Pero pues sí, lo pasamos a la segunda vida sin problema Dos neurotoxinas ya Aquí ya nada más me estaba yo echando para atrás para esperar a que viniera hacia mí Y se muriera solito Entonces al final lo bajamos sin problema alguno La vida que perdimos fue por las mismas maestrías que teníamos activadas Y ahora nos tocaba bajarnos a Tormenta X en el siguiente nodo Teníamos que darle con Nimrod Nimrod es una muy buena opción para Tormenta Teníamos todavía las maestrías suicidas activas Por lo tanto, realmente no iba a haber ningún problema al enfrentarse contra esa Tormenta Lo único que tenía que tener cuidado es de esas eficiencias Pero cuando estoy en el otro protocolo de Nimrod Pues voy a conseguir anularle las ventajas Y aparte una vez activo el especial 2 Uff, vean ese daño Qué gran diferencia cuando usas a Nimrod con suicidas y sin suicidas Vieron que con un especial 2 le bajamos casi 3 cuartos de vida a esa Tormenta X Ya solo era cuestión de utilizar un especial 2 más Y debería estar finiquitado el asunto contra esa Tormenta X No entiendo todavía por qué muchas alianzas ponen a Tormenta X en este nodo Realmente no le veo mucha utilidad Sobre todo porque se utilizan luchadores como por ejemplo Tecnológicos Que por lo general siempre son buen cócter de Tormenta X Te lo vas a bajar sin problema, ¿no? Entonces, bueno, lo bajamos sin problema alguno a esa Tormenta Y ahora sí, compramos un potenciador místico Porque nos tocaba bajarnos a ese maestro Y de haber sabido que tenía maestrías suicidas activas No habría utilizado el potenciador místico Bueno, mi estrategia contra este maestro Era derribarlo con el especial 1 luego, luego comenzando Para intentar conseguir lo que son las 3 cargas de virtudes energéticas Para que así mis especiales 2 de Wong le hagan un montón de daño Entonces aquí me acerqué a él una vez con 3 cargas Vean ese daño que hace Wong Increíble Más de 40 mil de daño por cada especial 2 que hago Y una vez que ya esté rampeado Lo único que tengo que estar pendiente Es tratar de no perder mis 3 cargas Para que mi daño no decaiga, ¿no? Entonces aquí renuevo con golpe fuerte Consigo la propia poder Tiro especial 2 Se renuevan todas mis ventajas Y ahora sí, solamente tengo que tirar mi reliquia Nuevamente activar mi golpe fuerte Para conseguir 2 barras de poder Tiro mi especial 2 Vuelvo a renovar Y más daño Entonces ya tiene más de 30 cargas de Neutronio Por eso es que estoy recibiendo daño energético Porque recuerden es una de las habilidades del maestro Cada que cuando él ya consigue 30 cargas de Neutronio Puede hacerte daño cuando estás cerca de él Entonces sí De todas maneras fue súper sencillo ese maestro Tenía maestrías suicidas Pero aún así por eso terminé perdiendo esa vida Porque tenía más ataque, ¿no? Bueno, ahora pasemos a la segunda guerra Bueno, del video que es la guerra número 10 Y estamos enfrentándonos a ASR Nos tocaba el camino 8 en la primera sección Y creo que también en la segunda sección No tuve tantas peleas interesantes en esta guerra Sinceramente me empezaron a mandar mucho con Arcángel Supongo que porque lo tengo en rango 5 Entonces teníamos que bajarnos primero a Nick Fury Nick Fury realmente no es un problema Aunque ahora sí ya hay que tener un poco más de cuidado Porque Nick Fury ya está arreglado Con ciertos luchadores Luchadores como por ejemplo Arcángel No pueden evitarle la segunda vida O sea, quitársela A menos que timees muy bien las neurotoxinas Y como ustedes pudieron ver Intenté timear las neurotoxinas Pero mi especial 2 no le dejó ninguna desventaja Y pues bueno, es la suerte, ¿no? A veces así es la suerte Que por más que lo intentas Pues no sale, ¿no? Entonces hicimos una muy buena pelea Estábamos perdiendo algo de vida Porque ya estaba en su segunda vida Tiene furia, la furia activa Esa furia le da bastantísimo daño extra Tiro mi especial 1 Logro ponerle neurotoxinas Y ahora sin nada más esperar A que venga hacia mí La suerte que... O sea, la habilidad, ¿no? De que cuando Nick Fury tiene imbloqueable No tiende a utilizar especial 1 Entonces realmente estaba súper seguro Para hacer esa pelea, ¿no? Y bueno, ahora me cambié más... A ver... Sí, en la otra pelea me tocaba ahora bajarme un Hulkling Sí, 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 estaba yo equivocado Me cambié maestrías porque tenía que ponerme dispersión mística Y la estrategia para bajarse a Hulkling, amigos Aquí es combinar especial 2 Sabiendo que con tu golpe del especial 2 No va a activar el indestructible Y esas desventajas de incineración Van a encargarse de hacer la mayor parte del daño Entonces, el primer especial 2 Que yo tiré con Dr. Doom No lo timeé muy bien que digamos Entonces aquí lo que hice Es hacer combo de 5 Listo Ah, perdón Combo de 4 Tiro mi especial 2 No le va a hacer daño mi especial 2 Pero las incineraciones que se van a encargar De hacer la gran cantidad La gran mayor cantidad de daño posible en Hulkling Sí que lo está haciendo Entonces aquí tiro mi reliquia Combino mi especial 2 Y justamente con una carga indestructible ¡Pum! Otra vez las incineraciones Y básicamente esa es la estrategia Para bajarse a Hulkling con Dr. Doom Tratar de no hacer especial 3 Porque no le puedes robar poderes Inmune Y sí, esa es la estrategia Así es como se baja Hulkling cuando utilizas a Dr. Doom Y bueno, repetir La dispersión mística es muy importante Porque cuando expiran esas ventajas Pues te dan dispersión Consigues tu especial 2 Y nuevamente Combino mi especial 2 Mientras tiene el indestructible ¡Y listo! Hulkling abajo Ahora sí La segunda pelea Bueno, esa era la segunda pelea Ahora pasemos a la segunda sección La segunda sección Me tocaba también el camino 8 Me mandaron con Dr. Doom Contra esa visión Arcus Por eso es que utilicé a Dr. Doom Contra Hulkling Y ustedes ya lo han visto Dr. Doom es uno de los mejores counters Si no es que el mejor counter para Vision Arcus Por lo que ya les he explicado Que es inmune a Demolición Por lo tanto no va a recibir daño de Cold Snap Vas a poder robarle incluso los acopios de poder Y recuerden que si tienen a Dr. Doom duplicado Cada vez que tú le quitas alguna ventaja de acopio de poder La copias y la consigues tú prácticamente Entonces, sí, una vez consigues especial 3 con Dr. Doom Es un ciclo sin fin No hay manera de morir Es increíblemente difícil Y vieron ahí Conseguí mi especial 3 luego luego de vuelta Y ahora nada más era cuestión de Hacerle la gran cantidad de La gran mayor cantidad de daño posible En lo que terminaba mi combo Combino otra vez mi especial 3 Y no hay manera de que sobreviva aquí Entonces, finiquitado el asunto con ese Vision Arcus Mega mente Y ahora, siguiente nodo amigos Siguiente nodo Teníamos que bajarnos a Kitty Pryde En el nodo de Rich Get Richer Súper sencillo para Nimrod En primera, ¿por qué? Porque Kitty Pryde no va a conseguir ventajas Entonces puedo fácilmente hacer paradas desde el inicio Como ustedes están viendo Y como yo soy el único que tiene ventajas Pues estoy consiguiendo poder sin siquiera golpearla Entonces lo único que tengo que esperar Es mi protocolo de armadura Las ventajas naranjas Y listo, le quito las eficiencias Y ahora nada más combinar especial 2 con 16 armaduras No hay manera de que Kitty Pryde sobreviva realmente Entonces, sí, fue súper sencillo Ni siquiera tenía maestría de suicidas activas Y Kitty Pryde a su casa Y bueno, última pelea que teníamos en esta guerra amigos Cambiamos maestrías Bueno, no Agregué un puntito Uno que otro puntito nada más al ataque Y decidí, amigos Realmente ponerle velocidad por 200 a esta pelea Porque si no Íbamos a tardar bastante viéndola Es una pelea súper larga No la recomiendo, de hecho Que me hayan mandado con Dr. Doom Contra un Sasquatch Rango 3 ¡Wow! No lo recomiendo, amigos Yo realmente no mandaría un Dr. Doom contra Sasquatch Entiendo que Dr. Doom puede llegar a controlar la pelea en esto Porque no hay manera de que te deje falter Dado que le anulas Y puedes controlar el poder del enemigo Lo derribas Pero el problema Cuando peleas contra Sasquatch Inicia Cuando de por sí Él consigue su ira de Tanadak Sí, pero Se llena de barras de poder Que de hecho Creo que me tanqueé 2 especiales 3 Por eso yo activé en esta pelea Potenciador de inmunerabilidad Porque sabía que Se podía salir de control la situación ¿No? Entonces aquí tiro mi reliquia Para ver si le hago daño No le hizo Me tira el primer especial 3 Pero como les había mencionado Yo tenía potenciador de inmunerabilidad Porque ya sabía que inevitablemente Sasquatch sí o sí Iba a conseguir especial 3 Nuevamente tiro mi especial 2 Con una furia Y sí Tener cuidado Que cuando expiran las furias Pues recuerden que Él va a ganar poder Por la dispersión Y nuevamente Me como otro especial 3 Pero este era el segundo Me quedaba un golpe más todavía En mi potenciador de inmunerabilidad Y vean Desde qué momento Lo tenían 20% Y se curó casi hasta 40% Amigos Y vean Cuánta vida perdí Por el simple hecho De bloquear todos esos golpes Pero esperé a que se terminara Lo que es la ira de Tanarak Para que yo pudiera generar Bastante daño De nuevo Y pudiera controlar la pelea Y sobre todo Su acopio de poder Porque realmente era absurdo El acopio de poder Que él podía llegar a alcanzar Aquí decidí ¿Sabes qué? Voy con las dos furias Porque si no No lo voy a matar Ya me quedaba un minuto En la pelea prácticamente Y todavía no moría ese Sasquatch Su regeneración es increíble O sea Imagínense Qué tan pesado Debe estar ese Sasquatch Ahí Como para que te tardes Casi 5 minutos Con Doctor Doom Y bueno Lo bajamos A la primera Que era lo importante Realmente Les digo No recomiendo Mandar a Doctor Doom Contra Sasquatch Ahí Creo yo Que hay mejores opciones Pero pues Al final Lo que importa Es que hayamos Acabado la pelea Sin bajas Y pues bueno Como ustedes pueden ver En la primera guerra Amigos Terminamos Perdiéndola Esa primera guerra Nos dolió Bueno La guerra número 9 Nos dolió mucho Porque era súper ganable Y ahora En la segunda guerra Pues Bueno La guerra número 10 Igual Terminamos perdiendo Por una baja Prácticamente Las dos alianzas Lo hicimos Muy mal De por sí Mi alianza No lo está haciendo Muy bien Esta temporada Eh Guau Que podemos decir No Eh Estamos tratando De hacerlo Lo mejor posible Pero pues Quedan dos guerras más Eh Nuestra meta Es tratar De conseguir Masters Lo lograremos No lo sabemos Eh Tienen que Estar al pendiente No se pierdan De los próximos videos Se viene un video Eh De la guerra número 11 Que ya está Concluida Hice muy buenas peleas No se lo pueden perder Así que pues bueno amigos Esto ha sido todo por el video Ya saben Que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Los estaré viendo En el siguiente video amigos Cuídense mucho Bye